Bueno, pues buenos días y bienvenidos. Bienvenidos a esta jornada de puertas abiertas que busca que los segovianos tengan un primer contacto con la biblioteca a punto de funcionar. No la tenemos todavía abierta, pero teníamos un compromiso de abrir sus puertas en este año, en 2015, y gracias al esfuerzo del Servicio de Cultura y de los trabajadores de la biblioteca, que ha sido un esfuerzo muy considerable, hemos podido hacer estas jornadas que han sido un éxito. Me estaban comentando que de las 300 plazas que ofertábamos en bloques de 15 cada media hora de visita guiada, todas se han cubierto, no falla nadie, está viniendo gente incluso que se ha enterado a última hora y tiene mucho interés en visitar la biblioteca. De manera que yo creo que es un éxito, que hay mucha expectativa entre los segovianos, que la gente está deseando contar con estas instalaciones para poder utilizarlas y que su simple visita y el ver lo que hay aquí ya nos permite hacernos una idea de la diferencia de lo que tenemos o vamos a tener muy próximamente a lo que teníamos. Solo en espacio multiplicamos por seis el espacio disponible en instalaciones y eso significa cosas tan sencillas como que hay todo tipo de salas. Empezamos por ejemplo por una bebeteca pensada para bebés, para que los niños tengan su primer contacto con el mundo de la lectura y las bibliotecas, sala infantil, sala juvenil, salas de adultos, salas de audiovisuales, salas de usos múltiples, hemeroteca... Sabéis el secretario de Estado de Seguridad Social en noviembre y bueno, está totalmente acabado. Se estaban tramitando en ese momento la licencia de ocupación, creo yo que se estará en ello, pero en cualquier caso pasa lo mismo que con este edificio, es necesario equiparlo y bueno, se calcula que seguro que en el primer semestre del 2016 se pueda ocupar.